¿Hay teams de dos o...? Ah, sí, mira, hay teams de dos, aquí. Yey. Pues mañana no vas a ir a chifrar. Mmm... No creo, no sé. Más seguro es que ya en la... ¿Y a qué hora te vas a ir allá con tu papá? Mmm... Depende, como a las ocho o nueve. Y lo que... ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no te mueres. Te mueres. ¡Ay, viene uno! ¡OCHO TÚ MÁLE! ¡Lo maté con la mano! ¡Sí! Buena. ¡Ajá! No tengo arma, eh. Tengo un hacha, na-má. ¡Ahí viene otro! Ya voy. Mira el vato, se arrudo. ¡Mátalo! Ok. ¡¡MACHE TÚ MÁLE! Yey. SÍ. ¿Vieron? ¿Dónde modo? Junto con el ADAN. ¿Revisaste bien las copias? Abajo no. Estos vatos se vinieron muy locos. Estos vatos se vinieron muy locos. Se habían looteado yo creo. Hay escaleras aquí. Otro vez estaba jugando yo solo y me quedé en uno Yo solito Contra teams de cuatro Y eran de los glukies esos chetados Y ganaste Obvio Es que también tú eres hacker Ah, ¿qué me hace? Sí Comida Esperarme No hay estos a ellos no me han dicho No es que había nada Ah, hijo Ya estoy más o menos Ah, ¿qué fue esto? Me llamo esto, 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 esto Ya, ya ando a mil No sé si es el que está aquí adelante Sí, sería uno A mil No sé si es el que está aquí adelante Sí, sería uno No, 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 no No, 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 ni si La voy a hacer Ay Y se salvó Mataron ¿Quién me está? ¿De dónde? Ay, ay, ya vi Iba uno Entendí, que me iba uno a mí Ah, se cayó Pero qué imbécil Qué manco No, no vi que no estaba completo esto Déjame ver Ah, si me caigo ¿Qué es eso? Ya no tengo flechas Yo tampoco Uy, otro En ese momento Cell sintió El verdadero terror Cielos, qué macizo ¡Machetumare! Empuja, empuja Empuja, empuja Buena ganamos Técnicamente No hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Buena ganamos ¿Qué? 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 No, faltó No, faltó ¿Se cayó? Ah, ya se ha ido No, el otro estaba allá Allá delante Se están rellenando Casi me mató Ah, tengo brújula Oye, está aquí Dice que está aquí ¿Dónde está? Ah, yo también tengo brújula Está haciendo Está escondido Ah, mira Ya no sabía que arriba había Está en la morada, creo Ah, sí Ya lo vi al gay Ah, está abajo, eh Abueles ¿Está abajo? Sí Está rompiendo los cristales Buena Buena Muchas gracias, afición Esto es para vosotros ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! A la primera Como siempre A la primera Como siempre Como siempre Yo siempre Como siempre Lo quiero Como siempre Yo siempre